No hombre, lo de las luces lo vamos a hacer mañana, tomorrow. Pero usted dijo que ahorita íbamos a ir. Es que le voy a explicar qué pasó con las luces. ¿Ve este carro que está aquí? ¿Ve las llantas de este carro? ¿Qué piensas de carro? ¿Tiene un problema este carro con las llantas? ¡Ey! Las de atrás no puede caerlas de adelante. ¿Eh? No, bebé. Están rápidas aún. Están rápidas. Están rápidas. Están rápidas. Están rápidas. Nunca la alcanzan. ¿Qué? Y ahí va detrás. Yo estudié mecánica allá en Honduras. Ah, pues sí. Le voy a explicar. Esa la voy a alcanzar. Acuérdese de mí. Este es el carro de la mujer de mi primo. ¿Aquella de aquel día? Ah, la que... La que nos llevó aquel día allá al carro. ¿Este carro con el que comimos al teléfono? Aquella que... Ah, la que había comido mucho. Y andamos en una pojota. Y andamos en una vallenda. Están extrañadas. Va a tener un niño. Ah. Ah. Él dejó el carro aquí. Yo no sé por qué. Pero Valeria me llamó. Me dijo, mira. Hagan las luces otro día. Me dio otro DJ. ¿Y por qué? Porque arreglale la llanta. Que anda mala. Yo le miro que está con aire. Pero veo que le cambiara esta llanta. Nada. La llanta nos arreglamos así de voladita. Vaya. Me dijo, mira. Me dijo. Usar el gato que está allá en la casa. Me dijo para levantarla. Así que yo voy a ver qué anda la llave aquí. Y usted váyase por el gato para levantar el carro. Ah, sí, sí. Ahorita yo le traigo el gato así de volado. Uh, uh, uh. Guacho. Ay. Esperate. Gato. Esperate. Guacho. Guacho. Ay. Mincho. Mincho. Ya me volví a escapar de este gato. Ok. Mincho. Ni. Ven. Yo no sé para qué quiere. Bueno, el guacho dijo que con el gato tenía que levantarlo. Yo creo que ese gato tiene fuerza por levantar. Y la ratito. Ok. El gato. Te ocupa guacho allá abajo. Bajate. Te ocupan guacho allá abajo. Que vamos a arreglar un carro. Mírate el gato, guacho. Guacho. No, 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 venga, venga, vamos a levantar el carro, vamos a levantar, vamos a levantar el carro, vamos a levantar el carro, vamos a levantar el carro, levantalo, esperate, esperate, mincho, ahí, ahí, no, pues no lo levanta, es que está yendo a comer el gato, Teto, está levantando el carro, no le doy un raspallelo porque le dije al gato, el gato de levantar, así, ve, esa es la mascota, ya, a ver, es espasmado, está levantando el carro, ya se vi que salió corriendo, no, ve, le dije al gato, venga, le voy a enseñar cuál es el gato, no, ve, está levantando el carro, usted dijo el gato, quiere gato, va a creer que ese gatito va a levantar, venga, le voy a enseñar, no, no, conza, mire, vamos a una cosa, yo hubiera cambiado el gato antes del carro, si, usted vaya a agarrar ese gato y lo va a perder y después mire, que mi prima ya dijo que votara ese gato porque es muy vago y todo, vaya a perderlo, ese gato, mire, ahí va a ver, quito, ese gato, tiene que agarrarlo porque mi prima ha dicho que es hecho bien vago y ya no lo quiere en la casa, anda pulga, mire como anda, a ver, vaya a perderlo, y mire, después, se me fue, pero ya lo agarro, estirado, mejor ayúdenme, agarrarlo y después usted lo, se va a arreglar esa onda, vamos pues, le voy a ayudar, quito, 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 mire, lo va a perder lejos que estos gatos se regresan, va quieto, porque, en la derecha toda, vaya, déjalo lejos, yo lo voy a esperar, voy a ver, pollito, ahorita voy como unas dos cuadras, vaya, recto, usted va a perderlo, va, va, pollito, le pierdo, ¡Gracias! 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 Y este te va a tocar, ya se tardo, pero, pues, tiran bien el gato y llegan con mi, ¡eh, macho! ¡Ya tiré el gato, ya! ¡ah, ya votó! Los voy a tirar, pero mire, ve, ¡uh! ¡Lejos! Me tardé como 20 minutos, ¡ah! ¿Yo los voy a tirar? Sí, no, ya vas a largo, ¿a qué hora? Ya como una hora se tardó usted. Y entonces se me quería salir Y le hago lo... Aquí no te salí Ah pues no, mire Lo tiré ¿Y qué es este gato aquí? Yo le dije, los gatos tienen que ir a los botaleos Porque vos conoces, mira ahí estábamos al bañando Te lo ocupes, yo lo tiro Mira, agarra otra bolsa de las mismas Allá está, del otro lado, de las mismas bolsas Envuélvalo, y hoy envuélvalo bien Y lo va a botar Ay, te toman, pero gato Hazte, p***, otra vez P*** De gato, mira Es que ahí te tienes que quedar Te voy a ir a bajar más largo, a ver Ahora sí te tienes que quedar aquí Porque No, no, 40 minutos corriendo Y te tienes que llevar Vienes, termo ahí Ch, ch, ch Toma No, no, no No, 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 no Mira, y que no te voy a botar, Teto 40 minutos ¿Qué pasa, Teto? No, no, no No, no voy a tirar al gato No, mire, hoy sí no se escapa No se escapa, lo voy a tirar lejos No se escapa, lo voy a tirar lejos Mira, yo hago un basurero Lo tiré Ah, lo tiré al basurero En una caja 40 minutos Yo creo que ese gato se hace bastante gato Porque, mire No, mire, ¿cómo está este gato aquí? Ya le dije que lo fuera Mire, des vueltas para todos lados Engáñelo Si lo va a tirar No, mire Este gato, mire Este gato, mire Al ratito que usted dejó este gato vino Al ratito que usted dejó este gato vino Váyate a otra bolsa, es la misma No, no lo va a acabar Y lo va a tirar Porque si vaya lejos Apure, no quiere No quiere Ahí está Pero este gato Va a estar fuera de esta caja, compa Y yo me encargo Va a estar fuera de esta caja Así como va a estar fuera Guajorlando de un duelo Va a dejar que los di con vosotros Vamos a iniciar A ver 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 No me estoy cansado ya ah cate igual tit ah cate cate aia aia ok aia No creo que te vas a regresar Si caminé como una hora ya Por si me la vas a pagar Pues yo que te vas a quedar Espera Por si por Pucha No hombre ahora me perdí Yo no me voy a hablar guancho A ver si Teto Ah que voy a comandarte lejos la teto Por que me esta llamando Alo teto Guancho Ahí esta el gato Si el quitaste de que paso No pues digale que me venga a traer Porque ya me perdí Y como va a ir el gato a traerlo Miren este gato ya rato llego Miren ya rato llego Comio se acosto dormido hasta el gato Y que le dije que no fuera a botar lejos Hombre Que no lo fuese a tirar lejos Miren que vine como una hora caminando Y yo dije el gato ahí Pero yo no se como regresar A que dice No Parking Fire Por ahi estoy yo Fire Park El que es eso Yo no se de que No se hablo ingles pero a otro lado no Como voy a mandar el gato que lo voy a traer El gato hay ya rato vino ese gato aqui Ya rato esta el gato aqui Oye Oye vea como hace para venir Si yo no puedo ir a traerlo Vea como hace para venir Mire yo ya me comi Mire una pupusa Ya apurese Si no frijoles le voy a dar Ya me perdí compa Compa No me bomba Camine como dos horas Y hasta donde lo voy a tirar Le dije que lo perdiera bien Mire vea Mire Escucheme Ya tiene una hora estar el gato ahí comiendo Y durmiendo ahí No Me perdí compa Mire mire Primero me fui por una calle así como recta Iba recto va Y luego yo agarré así como para que para la izquierda Ajá si Y luego yo agarré para la derecha Por aquí Si Entonces mire después bajé una subida para arriba Y luego bajé una para para No 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 Espere Primero Eh Bajó una bajada para abajo No Subí una Una bajada para arriba Y luego Ajá ajá Si 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 Luego subí una una bajada para abajo Y entonces no me voy a bajar una bajada para abajo Si Si yo mire Entonces escúcheme No me voy a bajar una bajada para abajo Compa mire Entonces de allí Vario no va a doblar aquí Que Pum Me cruzó un carro Me metí en un monte así como en unos árboles así Chup 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 Pero yo nada buscando donde tirar el gato Y entonces mire Pru pu 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 Y mire después me encuentro con unos palos así cruzados Ahí chup chup Y entonces mire digo yo Aquí Me lo tengo que saltar Y entonces no Pero me quedé pensando Y digo si Aquí yo puedo saltar Y yo Yo ustedes mire Yo allá me saltaba a todos los palos Allá los muros Y mire Tú Me lo salté Luego me Me metí en un lugar ahí como Como un 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 Y entonces me fui mire compa Pum pu pu Y llego y lo tiré a un monte Mire y yo dije No mire después me perdí Pero aquí está Aquí está el gato Y que yo te Ay macho que me venga a traer ¿Cómo el gato iba a ir a traerlo? Hombre Es que le tenía que decir Es conocido Yo Mira Una hora tiene que estar aquí Agárrenlo Y lo va a tirar otra vez El gato sabía donde yo estoy compa Este es increíble Eso se llama Pasmadencia Lo manda a botar el gato Y usted sale perdido No Vaya a botar otra vez No me voy por arriba No me voy por arriba No me voy No me voy Yo no Yo no Yo no No me voy por arriba Vaya pues Voy a tirar con a mí A ver Ok y no hay eso que venimos y tu prima ese que no vienes en la mañana si no me llamas así como todo no me ha arreglado en la puerta así no pero me ha puesto por lo menos la camisa bueno es que serio es que tengo dos tengo esto y la vieja de tratar tu prima bien ahí estamos bien ya casi no pasa aquí solo pasa contento casi y cómo andas de tiempo bien me voy a quedar un ratito bien por qué pero un segundo porque esperaba que te vas a ver qué pasó ya estuvo no es que estaba arreglando que te quiero enseñar el cuarto no quiere subir tu cuarto nunca te lo enseñó a dónde es que vivo un ratito así chiquitillo solo vamos a ir a ver si me vas a regalar ven y ya te voy a enseñar es una sorpresa que te tengo grande te voy a dar algo no mires mira para acá te vas a quedar aquí mientras aquí solo mira para ahí puedes ver no pero no vas a ver para atrás de verdad ya está viendo por ahí te voy a dar algo muy bonito muy grande peludo yo nunca te lo he dado pero yo quería dártelo hoy en serio te lo voy a dar hoy algo grande peludo y muy bonito que ya días tenía que darte lo dado y no es porque no te lo he dado no vas a ver para atrás yo te voy a dar una sorpresa no te vas a dar la vuelta pues ok estoy preparando mucho te estás quitando la ropa no te voy a decir quédate ahí ay ok ya quiero ver no algo grande muy grande muy grande sí peludito así un poquito como quiera peludito sí no te gusta peludo no ahí vos bueno después después lo podemos quitar el pelo si quieres ok después ok pero ya quiero ver ay no sé cómo es que me da pena también ay ya bueno ¿estás lista? sí ok contar tres te das la vuelta ok uno pero estás desnudo dos yo lo te voy a decir y tres un peluche ¿qué pensabas? pensaba que era otra cosa ay dios no la ves que rico pensaba que era otra cosa pero está bien otra cosa mal pensada no pensé que era otra cosa pero está muy bonito pero si quieres otra cosa este este crees que te caben en el carro sí me caben muchas cosas se llama chucho chucho ¿por qué? porque a los perros les dicen chucho entonces este se llama chucho ah ok pero pesa mucho ahí lo vamos a poner allá ok lo pongo acá vamos a ponerlo aquí pero este ¿y por qué no vamos aquí? vamos a enseñar aquí ¿a dónde? este cuarto que está aquí es que yo dormo ahí ay si te ator te ator allá abajo vení ¿no va a venir? no yo le dije que fuera a comprar vení vení es que vení pero es mi chucho por eso el chucho ahí va a estar no se va a ir ok veníte solo un ratito seguro que no viene no viene nadie espérate pasada no tengas pena ok está bien ¿por qué te sentaste ahí? ¿por qué sí? no acá está bien ¿por qué? ahí no me gusta ahí no me gusta ¿viste mi teléfono? lo dejas fuera ahí está mejor porque nadie te llame ¿qué estás tratando de hacer? espérate voy a hacer algo espérate Wancho no tranquila solo va a parar la luz solo va a quedar esa luz ay no que oscuro ay no Wancho está muy oscuro no Heidi tranquila ¿qué es ese espacio aquí? no para nada ¿me puedo meter? no espérate ¿me puedo meter? no ¿para qué? yo creo que me puedo meter mira oh acá está bonito pues no cabemos los dos ¿quiere que te enseñe ahí lo que te voy a enseñar? no mejor que me lo vas a enseñar ay no sé cómo decírtelo a ver ya decime ¿de verdad? ¿de verdad? ajá ¿qué? ¿qué es eso? ¿dulce? ¿sabes qué es eso? ¿dulce? ¿qué es esto? Heidi ¿y por qué dos? son dulce sí quería que podría tener seis y siete quizás pero dos ¿sabes? ¿en serio, Wancho? sí yo creo que creo que ya es momento no sé a mí me da miedo ¿por qué? ok eso no pues ¿así sin nada? pues sí ok así está mejor vente para acá ay pero es que tienes que ser más romántico ¿sí es que te baile o qué? ajá ¿te acuerdas la otra vez que te dije que me bailaras y no me bailaste? ah sí que me quedé ahí y todo ajá ya aprendido yo y nunca pasó nada porque llegó tu papá porque tú no sos romántico entonces como quieres ok voy a ser romántico pero ¿qué vas a hacer? Wancho ¿pero vas a bailar? ¿lista? sí yo también ¿quieres algo romántico y sexy? ¿me estás enseñando tus nalgas? sí a todas las mujeres les gustan las nalgas de los hombres ¿y eso te parece romántico? sí si no te parece romántico eso mira este baile que te voy a hacer Wancho ¿en serio? sí ¿no te parece romántico? ¿nunca en tu vida has bailado? miren tocan los tan duritas ¿sí verás? sí ¿haces ejercicio? sí mucho solo la panza me falta pero de las nalgas sí así que ok voy a hacer otra cosa pero no te parece romántico sí pero aplaudime aplaudeme vaya ok está bien pero baila bien ok ok eh 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 Wancho ¿en serio? Me vuelves loca, en serio Si, te vuelvo loca, a ver Ya, vení para acá, mejor No seas loco Juancho, pasame el pintalabio Quiero más pintalabio Ya te vas Vente tu ratito más Pero Juancho, puede venir tu prima Juancho, levantate Y ya te vas Si, tengo miedo que venga tu prima Quédate tu ratito más No, pero va a venir tu prima y eso es muy incómodo ¿Y Teto? Me voy a decirlo cuando hay perdido, tranquila No Un ratito más Vamos para abajo, mejor Vamos abajo Wow, por fin Si, ya, tuviste lo que querías Quédate tu ratito más No, vamos, es en serio Pero prometeme una cosa ¿Tú vas a venir otro día? Sí ¿De verdad? Uh-huh Ok, solo me cambio Ok, pues, curate Solo me cambio Aquí está mi ropa ¿Será que esta Heidi se puso mis calzones o aquí? Un saludo más Gracias.